verkóð dyn la óptica pero ahora todos confinados nosotros 1.3 2.2 3.2 4.4 5.5 y que viene el pecho de todos los niños. No es muy importante que los niños se riegan. Hoy está recuerdo que los niños son la misma que se han ganado. Se han ganado el pecho y los niños se les comentaban. Los niños son la misma que no están en ellos y están pasados en ellos, Y todos los mayores se forman en sauvias a nuestras vidas. El 5 de los matrimonios es el mismo tiempo para que nos ayuden. También nos van a hacer las vidas. con el mundo. Y la gente se trata de la vida en el mundo. Por eso nos preocupan, que los hombres, que los hombres, que el mundo, que los hombres, que el pueblo, que el gobierno, que el pueblo, que los hombres, que el pueblo, que el pueblo, de una persona que se le ha dando de su vida, y que quieren de la gente para hacer un poco de salida, porque no se no lo han hecho, sino que los demás han ayudado a un pacto, y las unidades pasadas en ellas. Cuando lesuumes no lo han hecho, los demás han ayudado a un pacto, Y por eso no se 30. Los padres se han aprobado en todo el mundo, y como ellos se han aprobado y se han aprobado un poco de desgracia. Los padres se han aprobado en cada radio, en cada radio, en cada televisión, en cada radio, en cada periodo, se han aprobado en cadaouble, los padres y entienden a la vida. Los padres se han aprobado en cada edad y en cada uno. Estos son los que no se han ido a la escuela No se han ido a la escuela, no se han ido a la escuela Y ahora se han ido a la escuela Estados Unidos hace la influencia H1N1 ¿Có łamiento y a una llamada ? Looks like a doctor y otros que está decidiendo el código de una llamada Uno no entonces 한� Bienmund d llegas a las llamadas y de r�amiento también Nos dicen laệchina y la aplicaciónwin Instead la llamada como la llamada para una llamada La influenza H1N1 se ha convertido en el país de Estados Unidos en diciembre, enero, febrero se ha convertido en el país de Estados Unidos en diciembre, enero, en febrero. Y en el país de Estados Unidos, el país de Estados Unidos, el país de Estados Unidos son El virus que no se han conseguido, sino que no se han tenido en cuenta. Pues con el coronavirus, no se han detido ni siquiera, se han detido de ellos. Y que no se han detido. El coronavirus se han detido a la China, en el país de Wuhan, y se han detido antes de que los niños se han detido en los demás, y para los niños se han detido. y el trigo. Ya hay pasajos de su cheque que hay video en esta. Cuéntate a Pari con el cheque. El 1 de enero permanece cerrado el mercado de comida Guanan de Wuhan, sospechoso de ser la fuente del coronavirus porque sirven platillos como mariscos, animales marinos y otras de especies incluso en peligro de extinción combinado con un mal control de salubridad. Dio al parecer origen a esta epidemia. Pescados, mariscos, anguilas, tortugas, ranas, almejas y otros animales marinos, pero también serpientes, ratas de campo, insectos, grullas, pavos reales y animales prohibidos como cachorros de lobo o tigre, koalas, monos, gatos, perros y murciélagos son lo que se servía en el mercado de mariscos y comida Guanan de Wuhan antes de ser cerrado el pasado 1 de enero. La razón, se cree que fue el origen del brote del coronavirus. Según las autoridades, las ventas ilegales se dan en medio de pésimas condiciones de salubridad, pisos y paredes llenos de tierra y salpicadas de sangre. En el mercado de Wuhan se vendían alrededor de 102 especies diferentes. Salamandras, perros, burros, camellos, cocodrilos, zorros, buercoespines, entre otros. Debido a que se sospecha que el virus se pasó de alguno de estos animales, específicamente de murciélagos o serpientes, algún vendedor o comensal de este mercado, el gobierno chino prohibió de manera temporal la venta y consumo de carnes exóticas. Aunque se ha reportado que en otras ciudades chinas se siguen vendiendo como si nada. En tanto que el mercado de Wuhan quedó vacío. Una de estas actividades también tenía muchos han óptimos que mandó una dificultad en Emirate. Y eso es, donde en 2013 lo pidió que difficultar a que estuvo a donde fuera la universidad y la humanidad. Que haya enganasis en Japón la es la vida que es la vida de la Biblia se ha convertido en un país en Europa. La vida de Bolivia se ha convertido en esta etapa de la Biblia. La vida de Bolivia se ha convertido en un país en un país de febrero. La vida de la Biblia se ha convertido en un país en un país en el país de Santa Cruz. para que los niños se han ido. San Carlos se han ido. El coronavirus es el coronavirus que se han ido a la gente a la Santa Cruz. Se han ido a la gente para que se han ido a la gente y a la gente en la calle UNESPA. Sin embargo, los niños se han ido. Los niños se han ido a la gente al Ministerio de Salud nursema en marzo se han ido a la casa de los barrios de la ciudad de Italia. Santa Cruz llegaron a los aviones de la ciudad de Santa Cruz. El aeropuerto de Jorge Wisserman. El aeropuerto de Piñarripo llegaron a los aeropuertos. El aeropuerto de los aeropuertos es un aeropuerto de los aeropuertos. Los otros que se hacen vivir en el camino Los patrones de los caballos que nosotros trabajan en el aeropuerto Los que tenemos aquí en el camino Su화 es un poco más grande El gente no es una como buena La gente no es una como buena que tendrían que estar enero, que estén enero, накas y pinadas. Ella me interesa la salida y nos muestra la salida. Las leyes como las las leyes como las leyes como las salidas. Seice la salida de todos los niños en Bolivia es la lucha de los niños lo que haces. Los niños venían a buscar las leyes como las leyes, El segundo punto es que la gente no se puede ayudar a la gente. ¿Qué es esto? Ahora vamos a ver. La gente no se puede ayudar a la gente a la gente. La gente no se puede ayudar a la gente. La gente no se puede ayudar a la gente. La gente siempre ha gustado. Glondaremos 10.300.000. Qué tendrá que estar listos en la casa. A continuación las gracias. Asegúrame, la gente ha costado en todas, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, 4.670.000, confirmados en castellano de los niños, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, Fallecidos, 92.568, Brasil Zuyupi. India Zuyupi, un millón canchis pachach mío Hualanka. Guanyupurkuna Tachanku, chingsa chunka, sohtayo Hualanka, chichapach chunka ognio. Y Pachapi, chunka suyukuna junta, maekenkuracho sinchek azutistakai onkweban cheikonata resi sinchek. Tawakak pikashan, Rusia Zuyo. Tawakak pikashan, Peru Zuyo, Sudafrika, Chile, México, España, Reino Unido. Chiaikunapi, sinchita puni, kareon kweka hazut ikon, kai Julio Piyakapa. Kai, iske hualanka, iske chunka, iske niokotane. Kunam sut incharizun, imatak pandemio. Sinchita pardakuseyantak, kai pandemia nincuchai. Imanita munan pandemio. Chaita sut incharizun enchexpach, niaupakta kallarizun. Tawakak. Niaupakta. Manaraz kai pandemiatu rikuri. Manachega epidemia ninko doktor kuna castellano rimaik. Epidemia rikuri. Nizun cek manju. Tawakta. 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 Satoguz hikupunca. Tawakta. 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 los niños y después pueden ayudar a lo que se les rodea si los niños en un lugar común los niños se les rodean vayan a nuestros hijos no es nada Los otros, todos ellos, son un poder grande, Los allá de Steam es La Valle, Los Potosí, Los Potosíes, Luches, Los Potosíes, La Cierta, Tupisa, Cotagaita, Los Toros, Los Toros, Los Granos, los Cintos y Los Cent Youtube. Los Camargo, Montagudo, Asegurro, Tariča, Santa Cruz, ¿no se están en las zonas? Los otros son las cosas, los los seis, los ponemos las de Zorahua, que se han tomado el mundo para que se han volvido a la vida. A veces no se han desayado. ¡Ahora es todo! Cuando se han volvido a la persona, no se han volvido a la gente para que se pueda valorar. Pero cuando se han volvido a la gente, si no se han volvido a la gente, se han volvido a la gente a la gente. Se les han volvido a la gente. Los que se han visto, los que se han visto en la gente, que se repitean polvorines un poco de tralete en el cuartel, manda el cuartel ajena, ronatica y ronatica y ronatica y ronatica. ¿Quién sacaste? Si aumenta la pandemia La pandemia necesitamos todos y todos juntos ¿Quién necesitamos todos los pacientes? Sútil COVID-19 En el año 2019 en el año 2019 se han presentado los pacientes y los pacientes que se han presentado y se han presentado en el año pasado. El doctor Elmer Huertas ha pensado que se han presentado a los pacientes y los pacientes. ¿Quién necesitamos? 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 El Dr. Elmer Huertas nos ha imaginado, 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 Señón, niente Jesucristo, nerca, Mateo, Kelgaipi, que iskei chumka iskei niuk tagapi, iskei chumka deshkomniuk chichleipi. Uscaita yaopaj madina en cechchpaj, Mateo, Kelgaipi, ñaurikusundchich. Iskei chumka iskei niuk tagapi, iskei chumka deshkomniuk chichleipi. Ahi natanim, chanta Jesús pa ikunaman kuticherka. la iglesia de Dios y la iglesia, conan kei karko egunnaka. Manaraku chaik hatunniak arid punti egunnachianjuu, ás kharunan isheliangutag, nihapiz chei apocalipsis, g habita chaik hatunniak arid kuñatia pina sinakanche, nizpa. Mana aginasio, ichapiz pantaioko sóman kaikunata aginatasut rincha, nizun octavampis, y que nos ayudan a la iglesia. Mateo capítulo 24, verso 6, púrsach, chichiaikama chaipinín. Uyarenkichach guanyuchinaku macanaku kanalmanta. Chachua mantapalaikunatauan. Chaikunamanta ama mancharinkichechchu. Ima laikuchus chaikunaka, kanan punitía. Chaewampis manarach kai pachach tukukuininchukanka. Manarach. Uxsuyo waxsuyo kontanta ukarikunka. Uxreinopis waxreinok kontanta ukarikunka. Hinayatakanka onkoykuna, yarkaikuna. Sinti haipa ikakoykuna ima. Chaewampis chaikukui ima kunaka. Nanaykunach kaya giliangach. Manachai sinchi hatunyakari chayikunchei gunarachyu. Chachua biblia kuskopi ning. Chaewampis chaikukuiha. Pakarikukuk warmih nanayimpach kaya giliangin hinayarach kankar. Maypachachus ux onkoh warmih, wawata pakarikunankasinchei giliangachaa. Uxkia nyawpasta, kinsa semana nyawpasta, tumpa tumpa tawiksan. Santunyaksh vih, breatheц. Manachai, barbari hik – покarikikun. Semana, kinsa semana pasan. Nanayipajk brackets. Akhinayara. Si no, es la misma manera que le damos a un amigo, no, 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 no. Y luego, ¿qué tal? El origen de los hombros es el mar con la nación y con la nación. En este momento, el origen de la nación le da un tipo deas. En este momento todos los discos entre la tierra y el condelante, ya que es el fin de la tierra, 9. 10. 18. 21. XYZALQuéCarama Santa Santa.... 22. Cuando los hijos de la iglesia son los conocidos de los hijos de la iglesia, el padre de Dios y el padre de Dios, la iglesia, el padre de Dios y el padre de Dios. Los más que nos aventan los años de la vida, nos van a llegar a la vida y nos van a llegar a la vida porque se nos van a llegar a la vida Los más que nos ven a llegar a la vida de la vida en el mundo de nuestra vida 10. 14. Qué bonito. 18. 15. 19. 20. 21. 20. 21. 22. 22. 22. Tata dios tamazkanankupaj Kay onkoikunata apachimun Ch'ajwa guanyo chinako Majanakukuna Onkoikuna Yarkaita apachimun Ajinatanin deuteronomio jelgaipi Kinsachunka iskenyotakapi Iskeichunka iskenyok chichayimanta nyabakma Munay manchayitakakunata nyabirikuna egita Manakancho tiempo jelgaipi Nyabirikunan chekpaj Jepampi, Jeremías jelgaipi Iskeichunka tabayok Agapi chukakach chichayimpinin Paikunaman guanyo chinako Majanakuta Yarkaita guanyochech onkoita Iman apachimusak Ni uj puyongkachu Kay haipapi Mayajentachus paikunaman chanta Nyau patatas ninkuman Ima korkani Jepi nispa nin tataryoska Maypachachus israelita kunata Egipto suyumanta wakumorga Mayajen haipakachus Yarkaita guanyochech mahanakuta Gera Sinchi onkoikunata Onkoi pachepanta imata hamun Yarkai Guerra Kay nispi haka nispi Soldados kuyurikun Manatarkuna pachanchu Manamikunakanchu Chee pachepanta onkoi cheeamun Onkoi pachepanta yarkai Kukuri 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 Yarka Kukuri 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 y la gente se ha convertido en el pueblo de Israel en el pueblo de Israel. KAMACHISKANTAKASUQI KAYIP-DATO SAMACHINAKARKA KUYARIKUNAKARKA KICHEITA RUAN CHEHAK YIKUNA MANA HUNT ANCHEICHU HOPUMULA ANCHES PAJANG AEGONCHAA YUEGIAN CHEH NO CAHAN CHEHBI ¿Qué es eso? Hemos dicho que impulsamos los que pudieramos nosotros superviven a las personas que tenemos que hacer pero no pondremos la otra manera sino que luego sentamos el mismo y nos quedan las demás ya estábamos en un pecado ya estábamos en un pecado e例 de eso nos llaman, nos llaman, nos llaman todo igual a todos, todos los que ven Tu y tuyas evasó en tu vida y tú y tú tuyos estrellas. ¿Por qué hablo con tu vida? Dormen las personas en tu vida. ¿Y te ofrezas en tu vida? Y tú estás en tu vida que está en tu vida, Y tú eres ya en tu vida, Los que estamos en tu vida Tú estás en tu vida Tú y te dejas en tu vida, Tú estás en tu vida. ¿Por qué hablo con tu vida? La ruta, el grueso y el arrojo, el rojo, el arrojado y el pieza, el cuerpo y el culo, todos los otros. El de los vecinos de los vecinos se han convertido en el centro de la ciudad de los vecinos. El de los vecinos se han construido un nuevo en el centro de la ciudad y su espacio para ver el video de los vecinos. Gracias por ver el video. 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 Mientras, la emergencia en Brasil se ha tomado las redes sociales bajo el hashtag Recen por la Amazonía para llamar la atención de las autoridades. Pero Bolsonaro, al igual que Donald Trump, es escéptico del cambio climático e incluso ha ironizado con la deforestación amazónica, afirmando que fuera de Brasil lo llaman el capitán motosierra. Y en este caso, la gente se ha tomado en la deforestación y se ha tomado en la deforestación y se ha tomado en la deforestación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.